¿Cómo verías el regreso del flaco Ricardo a la Liga? Bien, me parece que bien. Al final del día hablamos del técnico que le ha dado al fútbol mexicano a nivel selección. Es el título más importante que tiene en su historia, que es la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos. Un tipo muy identificado con Cruz Azul, que estaría echando a andar su cuarto proceso al frente de la máquina. El último que le dio un título de Liga. Yo creo que bien, después podemos polemizar o no si es lo mejor para la Liga. El constante reciclaje de entrenadores y la poca baraja que hay en cuanto a la hora, más bien dicho, de buscar entrenadores. Pero concretamente para Cruz Azul me parecería una gran decisión ir por Teno. ¿Es el perfil, Nelly, que necesita hoy Cruz Azul? A mí me parece que en lo futbolístico Luis Fernando Tena ha demostrado por lo que ha hecho que sabe mucho. Pero no sé si en estos momentos el Cruz Azul necesite a alguien que hable más fuerte que ojo. No significa gritar en la cancha, simplemente un revulsivo. Y no sé si Luis Fernando, a pesar de lo futbolístico, sea la persona... La gente afuera, la gente aficionada, esperaba a una persona más como Tomás Boy, una persona mucho más fuerte en carácter. Yo no creo que haya un inconveniente con necesariamente ir a técnicos que ya estamos acostumbrados a ver en el fútbol mexicano. Sobre todo en esta ocasión, porque está despedido o sin trabajo el Chepo. Está Tena, está Bucetich. Bueno, Boy acaba de conseguir trabajo. O sea, a diferencia de otras ocasiones, sí creo que hay gente muy capaz desempleada. Ahora, Tena en Cruz Azul actualmente, no sé si sea la mejor opción. Yo también creo que tiene que llegar alguien revulsivo. Alguien que de alguna manera trate de despertar esa institución que está entumida, está adormilada desde hace tiempo. Y que requiere de un golpe anímico importante. Por supuesto con conocimiento futbolístico. Pero la parte anímica creo que es muy importante el día de hoy en Cruz Azul. Lo que es una realidad es que aprovecharon de distinta forma el Chepo y Luis Fernando Tena en la selección. Luis Fernando desde aquella final con América contra Pachuca 2007 se había caído. De varios equipos no había podido y ahora en selección con la medalla de oro hoy es el más esperado. O nadie va a criticar su regreso al fútbol mexicano. Y es muy válido, Alex. En cambio el Chepo está al revés. El Chepo para que consiga equipo. Sí, va a estar difícil. O suponiendo que tiene ofertas, tal vez el propio Chepo se la piensa. Otro semestre para que se olvide un poquito todo este golpe mediático negativo que tuvo, ¿no? Sí, y en todos los equipos. O sea, el equipo que llegue, obviamente por parte de la afición va a ser complicado que lo reciban bien.